Bienvenidos a Versace del Esports James Rodríguez ha reaparecido con gol en el empate 1x1 del Everton frente al Crystal Palace por la jornada 30 de la Premier League El volante colombiano rompió el empate en el minuto 56 con un disparo de pierna derecha que dejó sin opciones al portero rival Everton tuvo en Richarlison y Calvert-Lewin varias opciones de gol claras que al final Everton pagó caro cuando no pudo sostener el solitario gol marcado por James Rodríguez Aparte del gol, James tuvo un excelente desempeño, hasta el momento que estuvo en cancha Everton fue claramente dominador del partido Sin embargo cuando el cafetero salió del campo los Toffees cambiaron completamente de juego Pero como calificó la prensa inglesa el partido de James Rodríguez El portal de Zoom destacó la eficacia de James Rodríguez sobre la de Richarlison y Calvert-Lewin Donde Calvert-Lewin y Richarlison tuvieron problemas, James Rodríguez lució muy afilado cuando puso clínicamente a los anfitriones por delante en el minuto 56 con su pie derecho más débil La BBC publicó Al regresar de una lesión, James Rodríguez del Everton le había dado a los Toffees una ventaja merecida con un magnífico disparo con la pierna derecha La victoria hubiera llevado al Everton a dos puntos del cuarto lugar, pero una falta de concentración permitió a Batshuay anotar el empate Por su parte, el portal Sky Sports calificó a James con 7 puntos y comentó El equipo de Carlo Ancelotti parecía dispuesto a igualar los puntos con el Tottenham en el quinto lugar Cuando James Rodríguez haciendo su primera apertura desde la victoria en Liverpool Encontró una manera de superar al portero del Crystal Palace Quien estaba en forma inspirada al negar a Dominic Calvert-Lewin y Richarlison Por último, el diario Liverpool eco calificó a James Rodríguez con 8 puntos y expresó 3 minutos después de su regreso y fue característicamente llamativo en posesión Cuando el Everton necesitaba algo más, dio un paso al frente con un remate que mostró su eterna clase Tan importante para este equipo cuando está en forma ¿Cómo calificas el partido de James Rodríguez frente al Crystal Palace? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete al Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto